Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca espero que todos ustedes estén muy bien en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de un accesorio que puede ser útil a la orilla del río en el lago, encima de un float tube de un bote, bueno un bote no sé si necesariamente pero es el accesorio que viene acá el accesorio que viene acá es un rote holder o un rote clip y permite dejar colgando la caña de este accesorio y así liberar nuestras manos para ya sea cambiar la mosca sacarnos una foto con el pez o cosas similares es de la empresa Smith Creek, no sé si ya lo dije la empresa Smith Creek es una empresa neozelandesa que hace productos y accesorios para la pesca con mosca está hecho de aluminio, vamos a mostrar un poco más de cerca el accesorio trae un pin retráctil para ponerlo en nuestro chaleco de pesca si no usamos chaleco de pesca tal vez en la correa de la mochila o en nuestra camisa dado que es un alfiler es retráctil, no es muy largo no queremos que la caña ande dando vueltas por ahí con algo muy largo, ya les dije que era de aluminio tiene un inserto de goma eva para colocar la caña lo otro simpático que tiene es que es bastante abierto y tiene una curvatura que hace que la caña se inserte fácilmente de todas formas voy a dejar un link en la descripción del video en donde pueden ver como se usa de todas formas me comprometo yo a hacer un video de como se usa en terreno y es muy probable que a fines de temporada les voy a dar mi opinión si es que vale la pena tenerlo o no lo compre en Amazon, voy a dejar un link en la descripción del video donde comprarlo ahora, bueno no ven en una caja pero de todas formas esto se llama unboxing vamos a sacarlo de aquí perdón el retráctil es como cualquier retráctil normal con clip de un gancho de alfiler con la salvedad que este es mucho más corto vamos a ver acá en la mesa se extiende 3 pulgadas lo tendrían a ser como 7 centímetros más o menos como les decía es de aluminio tiene un pececito ahí vamos a pesarlo pesa 25.25 gramos y mide aproximadamente 3 centímetros de largo y aproximadamente un poquito menos de 3 centímetros de ancho la utilidad que yo le veo así como les decía hace un rato es que me permite tener las manos libres hay algunos chalecos que no permiten colgar la caña hay algunos que sí incluso hay unos chest pack que lo permiten en el caso que su chest pack no lo tenga o su chaleco de pesca no lo tenga este puede ser un buen accesorio es relativamente barato y en la medida que ya tenemos nuestras cañas nuestro equipamiento uno siempre va comprando accesorios para probar de todas formas si es que se esperan hasta el final de la temporada les voy a dar la opinión personal de si me gusta y lo encuentro útil o no un video cortito, un unboxing cortito a lo mejor no conocían este producto o no conocían la marca voy a dejar un link en la descripción del video al sitio web de Smith Creek porque hay un par de artículos que son bastante interesantes y tal vez un poco más útiles que este cortito el video pero a lo mejor alguno de ustedes estaba buscando una solución para administrar mejor la forma en que afirman la caña cuando están cambiando mosca, etc. es una buena alternativa si les gustó el video o piensan que a algún amigo le puede gustar compartanlo denle like no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad